Y luego de que Cristian Carranza, usted se acuerda de este chavo que estudiaba en una escuela mecánica y que su sueño era el poder tener una motocicleta, el poder tener un taller de motocicletas, que obviamente fue quemado por bullying en una escuela mecánica, se colocaron sellos de suspensión ya en esta escuela y en el plantel por no cumplir con todas las medidas de seguridad. Sin embargo, para la institución educativa sí se cumplieron y el personal precisamente está capacitado para una situación como la registrada el 18 de noviembre. Pues claramente ¿no? ¿Usted cómo los vio la reacción? Ahí quien tuvo que intervenir fue una niña que con una chamarra intentó apagar a Cristian. Ahorita está suspendido. Tiene que estar suspendido porque el tema de protección civil es muy importante para todos los establecimientos, no solamente para el comercio como tal, sino para todos. A través del procedimiento administrativo que se va a seguir en este caso, pues habrá de demostrarse y vamos a abrir la escuela. Agradezco inclusive en la difusión de los medios porque esta publicidad ha sido para nosotros muy buena. Al día de ayer, antes de que surgiera la eventualidad de la clausura, inscribimos a cinco alumnos. Háganme el favor, ¿no? Lo que dicen, que están preparados, que publicidad, por Dios, está en la vida de una persona de por medio y el sufrimiento de toda una familia y además sin responder, ¿no? Los señores que se les acabó el seguro, no tienen vergüenza.